Tras los atentados contra policías que dejaron a dos agentes muertos y uno más herido de gravedad este fin de semana, el director de la PNC, Mauricio Arreaza Chicas, aclaró que ambos ataques fueron premeditados. Es algo planificado, es algo que no fue al azar, sino que es algo para que una persona pueda utilizar un arma larga, un AK-47, focalizar los disparos donde los tenía el patrulla, y los tenía los compañeros, es alguien que conoce de técnicas y tácticas de intervención y de neutralización de objetivos. Entonces el móvil para nosotros es una agresión cobarde y vil de las estructuras criminales que ahí está y que, bueno, lamentablemente ha perdido la vida uno de los compañeros y nosotros tenemos que seguir adelante. Arreaza Chicas también brindó algunos detalles sobre los planes del gobierno para combatir la criminalidad. Viene un concepto nuevo que se llama el Plan Día. No sé si ustedes han leído el Plan Cuscatlán del señor presidente Nayib Bukele, en la línea 2 de lo que es el Plan de Seguridad Pública, ahí aparece el Plan Día. Aquí tenemos que ver cómo mejorar, cómo tener mejores niveles de respuesta durante las primeras 24 horas después de haber cometido un delito, llámese robo, hurto, lesiones, incidencia en cuestiones del transporte y especialmente aquellas personas que cometen delitos del delito de homicidio y amenazas, extorsiones, vamos a tener que mejorar una labor preventiva en ese concepto de ese nombre, de ese plan. Eso más adelantito lo van a ir conociendo. Lo mismo con las extorsiones. El director de la PNC dijo que continuarán trabajando hasta las últimas consecuencias para atrapar a todos los criminales que atenten contra policías o contra la población civil. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.